Buenos días, esto es Ojeando la noticia en nuestra casa productora Opinión TV, me acompaña como siempre mi compañera May Cuevas, ¿cómo estás? Hola Lore, pues como todos los días, contenta, un poco agripada, pero bien porque es fin de semana ya, viernes. Así es, ya es fin de semana y ¿vienes de mocosa? Hoy vengo de mocosilla. No, pues esperamos que te alivies pronto y que este fin de semana sea para descansar esa pequeña enfermedad que adquiriste por el cambio de clima. Es que era lo que yo te iba a decir, de así de sales, hay bochorno, entras a los aires acondicionados, luego te medio mojas con alguna lluviecita que hay por la ciudad eventual, entonces sí, es así como que muchos cambios de temperatura. Pero felices de que nos acompañen aquí en este viernes y empezando a ojear las noticias en la portada de... Del diario del Por Esto, pues hay un caos generalizado. Así se encuentra la seguridad en México porque el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete minimizaron el problema del crimen organizado y esto fortaleció las operaciones de los carteles de la droga. Los índices de violencia actuales no tienen precedente. Y Centroamérica está devastada, los ríos inundan calles y poblados bajo torrenciales aguaceros, difícil precisar el número de muertos y son incalculables las pérdidas. Pasemos ahora a punto medio. Aún no termina y ya rinde frutos. El Centro Internacional de Congresos tiene confirmada la realización de tres eventos para el próximo año con una derrama esperada de 300 millones de pesos. Y cierran puertos ante la proximidad de NEIT. La costa yucateca se encuentra en la alerta amarilla en previsión de tormenta tropical. Reconoce la gestión del gobierno de Yucatán. El Banco Interamericano de Desarrollo pondera el trabajo del Ejecutivo que se orienta a mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la aplicación eficiente del presupuesto y la evaluación de su impacto. También en la parte de salud tenemos que el cáncer de mama, la detención oportuna es la clave y la devoción religiosa con sabor a pan bueno. Bueno, tenemos en la verdad de Yucatán que el PRD yucateco no quiere alianza. Rompe con el CEN nacional que se unió al frente. En Yucatán irían solo, solos para las elecciones. También tenemos la alerta porque viene NEIT. Policías también contarán con viviendas dignas. Los elementos tendrán casa en sus lugares de origen. Y extranjeros ponen sus ojos en Yucatán, buscan a proveedores locales dentro de la Expo Comercio. Portada del diario de Yucatán. Rumbo a la península, la tormenta NEIT comenzaría a afectar esta tarde a Quintana Roo y Yucatán por los menos 23 muertos en países de Centroamérica. Y también divide posible salida, hoy confirmaría Margarita Zavala, si se va del PAN. Ejecución de dos mujeres en Quintana Roo intentan linchar en Cancún a un presunto ladrón. Y la imagen principal de esta portada es de Harry Kane, quien anotó, logrando así, la clasificación de Inglaterra al Mundial de Rusia 2018. Más información en deportes. También en el parte de economía tenemos que Inversión Federal se frenaría en Yucatán, preferencia a las zonas afectadas por los temblores. Tenemos ahora en la jornada maya en la portada que, pese a rechazo de pobladores, Seduma avala la granja en común. Habitantes interpondrán amparos ante el Poder Judicial de la Federación. Y el Comité Maya Canaz, o no, organizará consulta para que el pueblo decida. Y con amenazas, imagínense, el acoso e insultos de Sers Ribut, que cobra deudas por teléfono. Y el monero Rafael Barajas, el fisgón, estuvo de visita en este diario, con motivo de su viaje aquí a nuestra ciudad, para impartir la conferencia homenaje a Rius, en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y también vemos que se premiaron a varios por el periodismo, en premio de Heineken, a cuatro para el diario de la jornada maya. Y también orgullosos nosotros, porque aquí también recibimos un premio con algún colaborador, como es Javier Negrete. Pasemos a Milenio Novedades, zona oriente a la defensiva por NEIT. Comité de primera respuesta envía brigadistas a esta región del Estado, por ser la más que resentirá los efectos en Yucatán. La tormenta tropical arribará esta noche a la península, teniendo su mayor impacto en el vecino Quintana Roo. El meteoro sale mañana al Golfo de México, donde se intensificará como huracán con trayectoria a Estados Unidos. También activan el aeropuerto de Mérida como sede alterna, y llegan las primeras naves de resguardo. Tenemos ahí toda la imagen en donde estuvo ayer en oficinas del gobierno, para mandar los brigadistas al oriente de Yucatán. Y ya genera millones y sin estar edificado, el nuevo centro de congresos asegura convenciones para los tres próximos años. En Yucatán, siglo XXI, arrancará 2018 con pocas reservaciones. Y crece en la matrícula estudiantil foránea, lo que antes era el 2% de alumnos de otros estados, ahora es del 12%. Inmigración impulsa también el sector inmobiliario. Pasemos ahora a las contraportadas. En el diario del PORESTO hay un orgullo en Yucatán, porque los vidrios Millet apuntan al liderazgo nacional con nueva planta de producción ubicada en la carretera Mérida-Motul, que le permitirá elevar su capacidad instalada seis veces y consolidarse en el mercado de exportación en los Estados Unidos, donde apenas hace un mes cerró el contrato para vestir con 300 mil toneladas de vidrio el nuevo Crown Plaza de Miami. Y el potencial de las lluvias se va a incrementar de manera significativa, como la velocidad de los vientos, particularmente al oriente del estado, debido a la afectación de esta tormenta tropical Nate, que llegará esta noche al sureste de la península. Y evacúan campamentos pesqueros. Ante el acercamiento de esta tormenta, fueron desalojados el Banco Chinchorro y Punta Herrero. Cerca de 100 embarcaciones fueron puestas a resguardo en Mahaguay. Contraportada de Punto Medio, renunciaré hoy al PAN a través de su cuenta de Twitter, la ex primera dama Margarita Zavala de Calderón. Señala que a las 14 horas expondrá su postura. Hoy estoy fuera de la ciudad. Esto fue lo que comentó ayer en la tarde. Y se suspende el Pleno del Parlamento Catalán del lunes. También comparece MIR ante diputados por paquete económico 2018. La verdad de Yucatán nos dice que la conjuntivitis azota una primaria. La falta de higiene provoca que alumnos y maestros se contagien en un centro escolar al sur de Mérida. Sector Salud reporta 22.603 casos, pero se estima que la cifra alcance 45.000. Y en temas de seguridad se incendia un carro en la avenida Yucatán. Al parecer un cortocircuito provoca el fuego y no se reportan lesionados. Y liberan las especies silvestres en vaca. Las autoridades llaman a evitar el capturar u obtener especies silvestres para no poner en riesgo su integridad. Pasemos ahora a la sección local del diario de Yucatán, Futuro Prometedor, el nuevo centro de congresos. Ya tiene 13 reservaciones. También repunta método curativo. Están hablando aquí acerca de la homeopatía, en donde se realizó el 38º Congreso Nacional de Medicina Homeopática, que se está celebrando aquí en Mérida, Yucatán. Y en el busca hoy tenemos que la oposición se queja de que la Secretaría General del Congreso es una traba a las labores. También el robo de 570 mil pesos habría sido el móvil del asesinato de un pagador a la salida de Shaya. Y especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad detectan cáncer de seno en mujeres de 25 a 30 años de edad. Cada vez más jóvenes. Sí, era lo que estaban diciendo precisamente, que van a empezar las revisiones a menor edad. A los 30 yo creo, ¿no? Yo creo que hasta más chicas. O sea, si estamos hablando de 25 años, ya empezar a hacer... Pero también las revisiones generan esa... Sí, te provocan... Te pueden... Exacto. Entonces, va, yo creo que es cuidar mucho la alimentación desde muy temprana edad, no esperar a ser mayores. Lo que dicen es que la mastografía, la que te... La que te aplasta. La que te aplasta en el seno, como es radiación, te la hagas cada dos años. Hay gente que cada año se la hace regularmente y en realidad debes de hacerte un ultrasonido de seno, porque además de que es más exacto, es menos perjudicial. Menos perjudicial. A lo mejor un ultrasonido todos los años, a partir de ya edades más jóvenes y ya, como tú dices, la mamografía, como así se le conoce más en la calle, realizarla a partir de los 40 años, que es cuando ya te piden hacerte ese estudio. Y desde niñas, que se exploren. Sí. Enseñarles a las fronteras. Definitivas, explorarse desde ese jovencito. Definitivamente, la prevención es salud. Pues nos vamos ahora a la contraportada de la jornada maya. Y tenemos en Kinsil, que otorgan el premio Nobel de Literatura al escritor británico japonés. Kazuo Ishiguro es el tercer narrador nacido en Japón y que recibe el máximo reconocimiento a las letras. La Academia Sueca afirmó que su estilo es una mezcla de Jane Austen y de Kafka. Pasemos ahora a la contraportada de Milenio Novedades. Contaminación de playas inquieta a investigadores. El problema en el litoral de Yucatán es agravado por el comportamiento de las personas y de determinados negocios que expulsan desechos al manto freático, los cuales están aflorando en el mar, señalan expertos del Simbestav. En el estado, el ambiente no está del todo sano. Esto es lo que comentan. Y la imagen principal de esta contraportada fue la comparación del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en el pleno de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del quinto informe del gobierno de Enrique Peña Nieto. También acusan, ante la Fiscalía General del Estado, a dos exfuncionarios de Canasín. La denuncia es por presuntas irregularidades en la administración 2012-2015. Y Margarita Simbra Panistas, los senadores rebeldes acusan una política de exclusión y exterminio. En el partido la queremos y respetamos. Esto es lo que afirma a Nadia. Y bueno, estas fueron las portadas y contraportadas. Ahora, ojiemos un poquito la noticia en sus interiores. En la ciudad del Diario del Por Esto, tenemos que el Centro Internacional de Congreso se va a estrenar el día 25 de abril con un evento de carácter mundial sobre los parques urbanos. También la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Coordinación de Cultura, el Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño y el Colectivo Emprendedor Creativo, invitan a la Cuarta Feria Universitaria de Arte. Este va a ser de pinturas, fotografías, grabados, diseños, ilustraciones y talleres en el patio central, en el Centro Cultural Universitario, que está en la calle 60 por 57 en el centro, de 9 horas a 14 horas. No se lo vayan a perder. El día 7 de octubre. Y tenemos que, bajo la ocupación, no por Airbnb, sino porque ya hay más cuartos. Saúl Ancona, el Secretario de Fomento Turístico del Estado, señala que la renta de casas y habitaciones más bien es de la plataforma de otro segmento de turistas. Y porque ya hay más cuartos, son otras generaciones que van buscando este tipo de plataformas nuevas. Pasemos ahora a los interiores de Milenio Novedades en la parte del gobierno que dice viviendas dignas para los policías del Estado. Más de 300 agentes ya cuentan con casas nuevas en un lugar de origen mediante el programa de autoconstrucción del Instituto de Vivienda de Yucatán. Ayer el gobernador convivió con estas familias beneficiadas de este programa de vivienda. El reconocimiento del gobierno estatal a esta labor que se realiza a diario. Son casas construidas con la mejor calidad que serán entregadas con todos los acabados. Y también tenemos que arranca otro gran proyecto del Plan Mérida Incluyente. La comuna inicia la construcción del Centro Integral del Sur en el fraccionamiento de que esta parte de la ciudad con una acción que busca romper la brecha de desigualdad más oportunidades al desarrollo. Tenemos ahora en los interiores de la verdad de Yucatán que se reportan tres hurtos de placas. Los quejosos han coincidido que las láminas robadas han sido las delanteras y los sustracos se realizaron en la ciudad de Mérida y también de Peto. Y anuncian el certamen de belleza encabezado por la producción de Esteban Macías Mexicana Universal. Será el mayor escaparate de talento, cultura y visión de la mujer actual mexicana bajo la atinada dirección de Lupita Jones, la primera Miss Universo de México en el 2017. Denise Franco Piña será la primera mexicana universal y representará al país en Miss Universo realizarse en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Yo ojalá no haya ningún tiroteo si no nos quedamos sin Mises de la belleza. Y en la parte de política y gobierno del diario de Yucatán tenemos que un proyecto a largo plazo no ven factible para este sexenio la zona especial ya que Yucatán está muy avanzado en todos estos establecimientos de la zona económica especial de las diez entidades que participaron. El presidente Enrique Peña Nieto firmó el veintiocho de septiembre pasado el primer decreto presidencial que convirtió al puerto de Chiapas en la primera zona económica especial de México. Hay muchas cosas por hacer todavía lo dice José Manuel López Campos, secretario general de la Cancanaco que recordó que la zona especial económica de progreso necesita todavía contar con vialidades, energía eléctrica, agua potable y vías de comunicación sin embargo el mayor mérito de esta administración es haber puesto las bases para que se inicie esta zona económica especial y que continúe con ahora sigue con la continuidad. Y tenemos que Ivonne no será independiente descarta esta vía en su búsqueda a la presidencia esto lo que dijo ayer la exgobernadora Ivonne Ortega en su visita a Querétaro para promover el movimiento Recuperemos al PRI y también hay talento en el campo esto lo dijo Liborio Vidal cuando se reunió ayer con el sector campesino de Tissimil Pasemos ahora a Espectáculos conmigo Nos vamos con imagen del diario de Yucatán y cautiva su sonido el rango de emociones que el violonchelo transmite cautivó desde niño a Leo Schmid solista invitado de la orquesta sinfónica de Yucatán para este joven alemán el instrumento es capaz de conquistar al público creando un sonido muy suave pero también puede emocionarlo con sonidos potentes y Guillermo del Toro y su película The Shape of Water abrieron ayer la edición 50 del Festival de Cine Fantástico de City Gaze en Barcelona donde el cineasta fue recibido con muchos aplausos en temas de calidad de vida con 108 artistas y 119 obras se llevará a cabo la 12ª edición de El Arte por la Educación evento anual que organiza el impulso universitario para ofrecer becas ahora pasamos al ático del diario del Por Esto y vemos la imagen de Pedro Pascal este es un latino de moda en Hollywood por su paso en la exitosa serie de Juego de Tronos como Oberyn Martell marcó un punto de inflexión en la carrera de este chileno que ahora triunfa como el agente de la DEA Javier Peña en Los Narcos y acaba de presentar la película Kingsman El Círculo Dorado en la que comparte cartel con Halliburri Julianne Moore y Colin Ferd y tenemos ahora en la verdad de Yucatán en luces de vikingos que regresan con su esperada quinta temporada así que no se lo vayan a perder y una mujer camaleónica sorprende Cara Levine quien vuelve a cambiar de look esta guapa modelo y actriz acaba de lanzar su primera novela titulara Mirror Mirror de la cual hablábamos el día de ayer con que luchó con la depresión y pues ha agarrado todas sus metas las ha alcanzado y es loable para esta modelo y ojalá sirva ese libro para muchos que piensan en el suicidio o están en depresión y tenemos a Hay que destapa un historial de acoso a mujeres el diario revela que el productor de films como Shakespeare In Love y Chicago habría llegado a un arreglo con ocho féminas ahí vemos a Salma Hayek con su esposo y el productor Harvey Weinstein y Eugenio Derbez es el nuevo vocero de la campaña de Universal Channel que busca personajes únicos e historias inspiradoras en Latinoamérica y se lanzó en Youtube el video déjame Abrazarte donde participan diversos artistas producción que es un homenaje a las víctimas de los terremotos en el país y con esto concluimos espectáculos y ahora nos vamos a la sección de deportes muchísimas gracias y en arena de la verdad tenemos que Inglaterra si está en Rusia dos mil dieciocho tenemos también que Polonia se acerca al mundial Lewadovsky hace historia anotando tres goles y convirtiéndose en el máximo anotador de la historia de la selección de Polonia al vencer seis a uno a Armenia también Uruguay empata con Venezuela y queda también al borde del mundial Heiknik sería el nuevo director técnico del Bayern Munich buscan que la FIFA destine las sanciones a los damnificados esas sanciones por el famoso grito Nadal vence y se coloca como favorito para el título en China en la parte local de fútbol tenemos que los halcones del Rogers y el colegio Piaget protagonizarán la gran final del torneo de Copa de Liga Premier en su temporada dos mil diecisiete a realizarse mañana en el campo del Piaget a las cinco de la tarde y en la afición tenemos no llores por mí Argentina se complicó la clasificación al mundial luego de empatar anoche ante Perú en la bombonera su destino depende ahora de que le gane a Ecuador en Quito y para hoy no se pierdan lógicamente al Tri México contra Trinidad y Trabajo a las ocho treinta horas también tenemos que Houston y Cleveland vesten a Boston y los Yankees respectivamente en serie divisional de la Americana pasemos ahora a deportes del diario de Yucatán los reyes de Tizimín y los tiburones de progreso siguen a la cabeza de la Nación Zapata también victoria patriota en gira Brady lanza para trescientas yardas en un ajustado triunfo esto en la NFL y blanqueada de la tribu los indios secan a los Yankees al arrancar su serie divisional en Cleveland pasemos que como mencionábamos su penúltima prueba mexicana el Tri desea cerrar la eliminatoria de la CONCACAF invicto y también Antonio Nelson sabe que la selección mexicana tiene o sea China tiene más de lo que ha mostrado pero pide mucho compromiso pasemos ahora a por esto de deporte se explota al tuve el venezolano se destapó con tres cuadrangulares para agriar el triunfo de los astros de Houston ocho por dos sobre los media rojas hoy abren la serie Dodgers Diamondbacks y cachorros y nacionales los indios pegan primero al blanquear a los Yankees cuatro por cero como ya le decíamos y el checo listo para Japón el mexicano Sergio Pérez busca reivindicarse tras su última justa esto en el gran premio de Japón que correrá los días seis, siete y ocho de octubre ahora que la meta del británico Hamilton para el próximo domingo este gran premio de Japón supera por treinta y cuatro puntos al alemán Betel cuando restan apenas cinco carreras y pues bueno nos dan chance de una notita BN cuéntenos cuéntenos rapidísimo hoy para cerrar con broche de oro en un buen viernes si, fíjate que una manera de distinguir un ataque al corazón vamos a tener varios síntomas pero lo importante de todo esto es que hasta seis meses antes podemos saber si nos pudiera ocurrir un ataque al corazón si empezamos a tener como un dolor en el pecho dolor en ambos brazos o en el izquierdo solamente si tenemos la mandíbula rígida el inferior del cuello si sentimos todo eso bueno es un aviso de que tal vez próximamente tuvieras algún ataque dentro de algunos meses la falta de aire que no puedes respirar profundamente empiezas a sentir mareos algo como muchos latidos una arritmia una arritmia también transpiración excesiva o sea que te da mucho por la noche que tengas sientas mucha humedad mucha sudoración y esto pues por las noches también es otro síntoma de alerta pérdida del cabello el insomnio y también ¿sabes qué? las agruras hay veces que tienes esa sensación de agruras que no son agruras como tal pero es algo del corazón no del estómago es un dolor reflejo que se da en la boca del estómago y también tenemos la fatiga entonces ya tenemos varios de estos o sea la caída del pelo la fatiga me duele el cuerpo no, no, no ahora sí que toquemos nada pero hay que estar al pendiente siempre y siempre ¿sabes qué? corazón sano eso más que nada y la actitud tiene mucho que ver si sonreímos por si esto hoy es el día internacional de la sonrisa ahí está, ya lo ve así que todos a reír porque además genera endorfinas y es contagioso eso sí eso sí muchísimas gracias May al contrario Lore gracias y nos vemos el lunes claro que sí nos vemos el próximo lunes y hoy como dijo May celebra sonreír celebra generar esa vibra positiva en ti que te dure todo este fin de semana y nos vemos el próximo lunes hasta entonces bendiciones que te dure todo y nos vemos el próximo lunes y nos vemos el próximo lunes y nos vemos el próximo lunes y nos vemos el próximo lunes